Música Pero ese puente no sirve nada, pero cuando está lloviendo uno no puede cruzar nada, uno no puede ir a trabajar, ni nada. Pero ayer se queda una guagua ahí, como a las 12, a la noche, uno se mete el agua para sacar. Imagínense ustedes, la autoridad de lo que uno espera es que si vamos a hacer algo de este lado para hacernos el puentecito este, que lo hagan, porque si no, como quiera, estamos todos cogidos. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Nosotros tenemos aproximadamente 12 años, más de 12 años, desde que estaba Lionel aquí, desde que estaba Lionel, salió Lionel y entró, ¿quién? Danilo. Danilo. Desde que estaba Hipólito, estaba exigiendo el puente aquí, salió Hipólito, entró, entró Danilo, salió Danilo, entró Lionel y exigiendo y nada, la gente nada más promesa, y promesa, y promesa, y promesa, y promesa, y nunca hacer nada.